¡Uno! 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 ¡Estáis la atención! ¡Vá allá! ¡Vá allá! ¡Ahí se, 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 se! ¡I no sé! ¡No la he pedido no en un aleginal! ¡Sus潮 más, no la he pedido no en la hum绝! ¡Uno! 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 Arriba, arriba, arriba los locos Arriba, arriba los locos Arriba, arriba, arriba los locos Arriba, arriba, arriba los locos No me quieras, subi a tu viaje Lo vas a probar, mi dulce sangre No me escuchas, si conmigo es estable Recusita ya, ya me llame grande ¡Locos! Los locos Los locos Los locos Cada cabeza es un mundo Y mi mundo está en cabeza Cada mentira es otra mentira Voy a cañar hacia la tía, tu vida Voy a cañar hacia la tía, tu vida ¡Locos! Los locos Los locos Los locos Los locos Abro las puertas Que se agresieran Tuvo las vanas Que me cogeran Que se escuche un hito de los locos ¡Locos! 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 ¡czy people! ¡Locos! ¡Locos! Arriba ¡Locos! ¡Locos! Arriba 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 ¡Locos! Arriba 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 Los locos ¡Locos! Bueno, bienvenidos a las tribus Subterráneas ¡Tribo! ¡Tribo!